La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Nos escucha Arequipa en Radio San Martín Cusco nos escucha a través de Radio Veritas Ucayali a través de Radio Cepagua La Convención a través de Radio Quillabamba Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo Lima a través de Radio Santa Rosa Y todo esto es la red Sodomco Y nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan a través de la voz de Ayacucho Y de Huánuco a través de Radio Huánuco 94.7 Estaba leyendo Bueno, muy buenos días amigos Se acabó el misterio Por lo menos ayer a las 4 de la tarde Concluyó el misterio Los ministros han juramentado Los invitados a la juramentación Ni siquiera sabían quienes iban a juramentar Así de misterioso ha sido el asunto Y sobre todo ha sido misterioso Eso se ha reconstruido después Porque en algunos casos se ha cambiado muchas veces de candidato o candidata O se ha ofrecido carteras a personas que han aceptado y luego se les ha dicho que no Parece que el caso más crítico en esta práctica ha sido el caso de educación En este caso ya había aceptado una profesional de nombre Flor Pablo Que por supuesto había aceptado ser ministra de educación Sin embargo fue desembarcada a último minuto Me dicen que por grupos conservadores están tratando de tomar esta bandera de la educación No para que su hijo aprenda más señora Sino para que su hijo no sea homosexualizado por las fuerzas satánicas del mar Y tonterías por el estilo Pero en fin, al fin se colocó a un ministro que parece ser Que sí, también puede dar perfectamente la talla en el manejo educativo ¿Qué cosa tienen en común? Yo he estado pensando desde ayer ¿Qué cosa tienen en común estos ministros? Bueno, a primera impresión poco El ministro de trabajo, Cristian Sánchez Sánchez es una persona que viene de la izquierda Que tiene una vocación pro trabajador, anti empresario Este, que está en contra de la flexibilización laboral En contra de la eliminación de la estabilidad laboral absoluta En favor de más derechos, más rígido aún el empleo Yo no creo que tenga absolutamente nada en común con Daniel Córdoba Que es una persona que viene del mundo de la inversión De la actividad privada Que más bien está a favor de la flexibilización laboral O sea, y Francisco Ismos Que es un abogado que viene del sector privado Del sector energíminas por muchos años Y a quien yo conozco personalmente hace muchos años No creo que comulgue mucho con las ideas del ministro de trabajo Es decir, los sectores productivos Están en manos de personas que no tienen ninguna comunión Digamos, con el ministro de trabajo Con el cual deberían tener alguna ¿No es cierto? La otra característica común Es que de los diecisiete puestos Siete son viceministros 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 Casi todos de la era Zavala Entonces, el señor Vizcarra ha recurrido A lo que ha tenido a mano Eso es lo que hay que decir En una era de crisis de partidos políticos Donde los partidos no tienen cuadros Eso ya lo sabemos Y muchas veces no hay ni siquiera partidos No se puede recurrir al partido La preocupación que tuvimos muchos De que esto se iba a fujimorizar Venía del hecho De que el fujimorismo Teniendo setenta y dos congresistas ¿No es cierto? Podía proveer ¿No es cierto? De algunos cuadros Entre comillas Aprobados Si no propios Aprobados Por el fujimorismo Lo cierto es que se ha recurrido A viceministros Y miren la cantidad de viceministros que hay Por ejemplo A ver Además Los que no son viceministros Han tenido cargos importantes En la gestión pública Todos Todos Excepto Daniel Córdoba Y Francisco Ismón Pero todos los demás Han tenido cargos importantes En la gestión pública Si no han sido viceministros Entonces estamos hablando De bastantes Bastantes Este Cosas interesantes Por ejemplo Tenemos Roger Valencia Ha sido viceministro de turismo ¿No es cierto? Clarísimo Ministro de Comercio Exterior Y Turismo El El señor Ministro de Educación Él ha sido director De Educación Técnico Productiva Y Superior Tecnológica No ha sido ministro Pero tiene un cargo De dirección nacional El ministro De Transportes Y Comunicaciones Ese ha sido Exministro No solo vice Exministro De Vivienda Con este gobierno La ministra de Cultura Ha sido Exviceministra De Interculturalidad La ministra de Salud Que ha sido Duramente cuestionada Por los médicos Ayer Ha sido Exministra Experdón Viceministra de Salud En la época De Patricia García Y jefa Del Instituto Nacional De Salud Que no es un instituto Que sea poca cosa ¿No es cierto? El General De General de la Policía Nacional De Perú Que es ministro del interior ¿No es cierto? El señor Acá lo tengo Siempre Mauro Medina Es exviceministro de Orden Descentralizado Muy importante ¿No? Luego tenemos que En este Relaciones Exteriores El señor Popolicio Ha sido Este pues Viceministro de Luna Viceministro de José Antonio García De la Onde Es decir Hay un ministro Exministro Hay siete Exviceministros Entonces tú dices Bueno Este es un ¿Qué más tecnocrático Que esto? No se me ocurre Y algunos Los que no son viceministros Directores de Organismos públicos Descentralizados del estado Entonces esto No es un gabinete Nuevo ¿Ah? No es nuevo No es nuevo En el sentido Que sea gente Que no ha pasado Por el estado Como repito Salvo los ministros Vinculados con sectores Productivos El resto Toditos han pasado Por el estado ¿No es cierto? Este Bueno Hay que decir Que el ingeniero Piqué Es más bien Una persona Del mundo académico ¿No? Es del ingeniero El ministro de vivienda Es ingeniero civil Pero director del centro Perono japonés De investigación sísmica ¿No? Y es básicamente docente Pero el resto Este Todos son Este La ministra de la mujer Me estaba olvidando también Exviceministra Entonces Tú dices Bueno Han recurrido A lo que tienen a mano ¿Qué es lo que tienen a mano? El gabinete En el que estuvo Vizcarra En el gabinete En el que estuvo Vizcarra Vizcarra conoció A ministros Y a viceministros Entonces ha ido Sobre los viceministros Básicamente Y sobre un ministro Un ministro Siete viceministros Fuerte El componente De Funcionarios públicos El caso Eresi Es el único caso En el cual tenemos A una persona Con actividad política previa Aun cuando Él ha sido También funcionario público Es alcalde de San Miguel Del 2003 Al 2014 O sea Han sido Once años Alcalde Claro Once años Doce años Alcalde de San Miguel ¿No es cierto? Entonces Si es una persona Intentó ser alcalde de Lima Tiene una trayectoria política Vino del PPC Originalmente Después se pasó A Peruanos por el Cambio Y hoy básicamente Es un independiente ¿No? Porque si es que Peruanos por el Cambio Todavía existe ¿No? Bueno Este Cheputo ha dicho que existe Y que Pedro Pablo Sigue liderando Bueno Eso decía él De Toledo también Ya cuando el partido Agonizaba ¿No? Entonces Bueno Puede ser una percepción Particular Pero Este No hay pues En el fondo Estructuras partidarias Organizadas Que puedan proveer De cuadros Entonces Gabinetes Políticos No pueden haber Si no hay partidos Políticos Y como no hay partidos Políticos No sé de dónde Van a sacar Gabinetes políticos Ahora Personas que han pasado Por la administración Pública Todas Todas las del gabinete En altos cargos Sí Eso está clarísimo Eso es lo que los une ¿No? Ahora Personas con visiones Completamente distintas También También El ministro de trabajo No tiene relación alguna Reitero Con el ministro de producción En absoluto No sé cómo va a funcionar eso ¿No? Ahora Luego han habido ayer ya Varias Este Discrepancias Con nombramientos particulares Ya adelanté El ministro De salud Muy cuestionada Por los médicos Porque dicen que como viceministra De la ministra García No hizo una buena gestión Al margen de sus ideas particulares Porque ya lo han estado acusando De proabortera O tonterías por el estilo Yo no puedo entender El tema Este El tema De gestión Lo que no entiendo Son los prejuicios Ideológicos También Hay alguna preocupación Con los Por ejemplo El ministro de defensa Que ha sido viceministro Cierto Pero es uno de los que firmó El acta de sujeción Con Montesinos Entonces Obviamente A todos los obligaron a firmar Efectivamente Están en una situación En la cual Fueron obligados a hacer Algo que no querían hacer Pero de todas maneras Está ahí la discusión ¿No? En fin No sé ¿Qué otras cosas tienes tú? Edwin Herboso López Nos dice Los médicos Están molestos Molestos Por que siempre Ningunean a las enfermeras Y ahora Una es ministra Pero en desarrollo De inclusión social En el tema Sí En desarrollo de inclusión social En Midis Hay una enfermera Y doctora en antropología O sea Son dos carreras ¿No es cierto? Especialista en gestión De políticas públicas Y programas de desarrollo social Y hay otra Médico cirujana Que es la ministra de salud ¿No? Ahora Si llegara el día En que una enfermera Sea ministra de salud Para que le den mucha cola De los médicos Y se aprendan A hacer un poco más Más humildes ¿No? Habla de Gerezi Nos piden Bueno El problema de Gerezi Es complicado Yo lo había dejado Para el final Porque es complicado Como digo Esto no obedece Creo yo A una estructura partidaria Ni a una cuota Porque no hay una cuota Prista No hay una cuota Fujimorista Que yo pueda observar No hay una cuota De acción popular No hay una cuota De APP Salvo que uno diga Que Villanueva es APP Este Gerezi es Este Perdónos por el cambio Y bueno Y el Nuestro presidente Vizcarra Su papá era Prista No se me ocurriría De dónde sacar esas cuotas Pero lo que sí Pasa con Gerezi Es que Gerezi Tuve una opinión Declaraciones fuertes En enero de este año A favor del indulto Alberto Fujimori Al margen de sus amistades Porque yo respeto Que la gente Pues sea amiga De sus amigos En las buenas Y en las malas Es público Y notorio El señor Gerezi Es muy amigo De Alex Fujimori Que ha hecho trabajo Municipal en el Callao Durante muchos años Fue secretario general De la región Callao Entonces sí Efectivamente Tiene Tiene ahí Una Digamos Una relación Que puede ser vista Por la opinión pública Como negativa Porque efectivamente Alex Fujimori Está en la cárcel O sea Y Félix Moreno Está procesado Sus amigos chalacos Pues están en problemas Yo creo Que ser ministro de justicia Para lo único Que puede servir Es para mejorar Las condiciones carcelarias Pero no saca a nadie De la cárcel Por si acaso Ayer leía Viene a sacarlos De la cárcel El ministro de justicia No puede sacar a nadie De la cárcel Lo tiene que hacer un juez Puede mejorar A través del INPE Las condiciones carcelarias Sí puede mejorar Pero para todos No solamente Para los que están Ahí ahora Eso por un lado Y por otro lado Podría tramitarse Un indulto Presidencial A favor de sus amistades Bueno De los condenados Sí Pero tendría que haber Pues alguna razón De fondo Para justificarlo En todo caso El tema que a mí Sí me preocupa Es el caso De Alberto Fujimori Porque él se manifestó Absolutamente a favor De una resolución De indulto Que es nula Por donde se la mire Como se lo dijo Claramente Al presidente Pero Pablo Kuczynski Y al señor Vizcarra Claramente Marisol Pérez Teo Cuando fue Ministro de Justicia Se lo dijo A todo el gabinete No se puede Se lo dijo Fernando Salvada No se puede No tiene las condiciones Para ser indultado Por razones humanitarias Podemos hacer algo A nivel continental Sí podemos hacer Algún tipo de tratado Continental Para tratar casos especiales De gente mayor De tantos años Sí pero Solos No nos podemos mandar A desafiar ¿No es cierto? La jurisprudencia De la corte interamericana Entonces Y llega Y sobre esta materia Se le pregunta El día domingo Y lo único que hace Es barbucear Y decir que El Perú va a cumplir Todos los tratados Que ha suscrito Obviamente No se me ocurre Otra cosa Y bueno Eso es lo que les puedo decir De lo que he visto En el gabinete Lo otro Es un discurso Un poco son son Discúlpenme Que use la palabra Ya estamos viejos Para que nos digan Todos unidos Sin odios Ni rencores Nos vamos a agarrar De la manito Y vamos a trabajar juntos Así no funciona el Estado ¿No? El señor César Villanue Ha dicho que los funcionarios Van a ir Que no puede ser Que un funcionario Que tenga agua Vaya a resolver El problema de las personas Que no tienen agua Entonces se van a tener Que ir a vivir Con la gente Que no tienen agua Para que resuelvan El problema Ah que bonito suena Ya entonces el señor Ingeniero Piqué Que es un hombre mayor ¿No cierto? Va a tener que ir A vivir ¿No cierto? Con la gente Que no tiene agua Hasta que tenga agua ¿Esa es la idea Del señor César Villanue Eso es un absurdo Pues ¿No cierto? Eso no tiene Ni pies ni cabeza Hay formas de frasear Las cosas Que son un poco Más felices ¿No? Yo creo que decirle A la gente Que no te preocupes Que el ministro Vine a vivir contigo Hasta que tú tengas agua Es bastante disparatado Considerando la cantidad De peruanos Que no tienen agua ¿No? Y que desde el escritorio No se resuelve nada Desde el escritorio Se resuelve mucho Se resuelve por ejemplo Entregar la plata Que hay que dar Para hacer la obra Se resuelve por ejemplo Quien va a ser el postor En la licitación Todo eso se hace Desde un escritorio Y eso le toca Ser un ministro ¿No cierto? Bueno Vamos a una pausa Y volvemos Hay muchas preguntas De ustedes Me marcan la pausa Y regresamos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Ocho de la mañana Con dieciocho minutos Estamos a través De la red Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Conectados con Arequipa A través de Radio San Martín Con Chimbote A través de RSD Radio Santo Domingo Con Cusco A través de Radio Veritas Con Ocayali A través de Radio Cepagua Con Lima En Lima A través de Radio Santa Rosa En la convención A través de Radio Guillabamba En Puerto Maldonado Con Radio Madre de Dios Y estamos unidos Rosa María Continuamos con el programa Bueno Hay varios retos Para este gabinete Pero también vamos A seguir hablando De algunos De nuestros Nuevos ministros Que como dice José Alejandro La doy En un largo post Que les recomiendo Presentan más incógnitas Que certezas ¿No? Porque no son personajes Conocidos Aún cuando han estado Muchos años En la administración pública Y que reitero La mayoría Digamos casi la mitad Han sido o ministro O viceministros De el Gavillete Zavala Entonces son Muy de hace poco Por ejemplo El embajador Néstor Popolicio Ustedes recordarán Ha sido viceministro De el Canciller Luna Hay ahí noticias Vinculadas a un traslado De dinero Desde el Torre Taglia Hasta el Luis Inteligencia En 1998 ¿No cierto? Y la expedición De un pasaporte diplomático A Vladimiro Montesinos ¿No cierto? Y por supuesto La historia con Francia Que les las he contado yo ¿No? Este señor Creyó Que Ollantumala Y Nadine Herida Se iban a asilar En la embajada de Francia ¿No? Y prohibió a los diplomáticos Peruanos ir A la embajada de Francia El año pasado El 14 de julio Pero no le dijo nada Su canciller Noel No le dijo nada Al presidente de la república Que se presentó Un papelonazo ¿No? El ministro de defensa Que ha sido viceministro Ahorita Viceministro Durante la gestión De Jorge Kisic O sea en el gabinete De Mercedes Araos Este se le cuestiona Por haber firmado La arte de sujeción Lo cual les estaba contando ¿No cierto? Entonces es complicado David Tuesta Que es el ministro de Economía Es muy ortodoxo O sea no es una persona Que viene de un sector Más social No 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 Es un ortodoxo económico De nuevo ¿Cómo se va a llevar Con el señor Cristian Sánchez? No tenemos ni idea Aparentemente Ha sido recomendado Luis Carranza ¿No cierto? Con el que ha trabajado En varios temas En la CAFE En la Comisión de Andina De Fomento ¿No cierto? El señor Mauro Medina Que es viceministro Él fue Viceministro De Orden Interno Durante la gestión De Daniel Urresti O sea En realidad Es un poquito más allá Está en retiro Desde el 2010 Este Tiene buena fama Vamos a hablar ahora Con Fernando Rospigliosi Para que nos lo confirme ¿No cierto? Y Ojalá No sabemos Si va a retomar Los esfuerzos Hechos por Carlos Basombrío Porque esa era una reforma En marcha ¿No cierto? El caso de Daniel Alfaro Es complicado Porque Daniel Alfaro Llega al Ministerio de Educación Por el de la mano De Jaime Saavedra Pero solo llega A trabajar con Jaime Saavedra Dos meses Nada más A Jaime Saavedra Lo votan A él lo hacen Director General De Educación Técnico Productiva Y Superior Tecnológica Y Artística ¿Ya? Y a él lo votan También Alfaro Lo vota Y del Wexler ¿Ya? Entonces Pero ha pasado también Por Mincentur Y por el Ministerio de Cultura ¿No cierto? Entonces Es interesante Porque no es Un conservador En temas de género En toda esta tontería Pero Este Vamos a ver Cómo funciona Lo cierto Es que es curioso Lo contrata Saavedra Lo vota Wexler Y ahora es Ministro de Educación La vida da vueltas Como decían ayer En el Twitter Silvia Pesá Es Este La candidata Cuco Acá dice Este Alejandro Alejandro Es el Cuco Por un lado De los médicos ¿No cierto? Y por otro lado Porque tiene Una especialidad En salud reproductiva Y sexual ¿No cierto? Y hizo su especialidad En Israel Entonces Claro Va a recibir Harto Embate conservador Parece la primera víctima ¿No? Ha sido Este Viceministra también De la gestión de Patricia García En la Vente Zavala Christian Sánchez En trabajo Tiene Una reputación De ser muy conocedor De sector Eso sí No hay ninguna vez Ninguna discusión Es más Fue jefe De Sunafil De Sunafil De que es la Supervisión Esa nacional De formalización De formalización Y inspección laboral ¿Ya? Entonces Él Ha sostenido Siempre Que los sobrecostos Laborales Pues no existen Y son un Un producto De la imaginación De los empresarios Es la persona Más de izquierda Yo les decía ayer Si a la confía Debe estar llorando Puse en Twitter Porque si no les gustan Los rojos Este es rojo Como un rocoto O sea que No creo que les guste mucho ¿No? Y no sé Cómo se va a llamar bien Con el ministro de Economía Y con los ministros De Producción ¿No es cierto? Gustavo Mostajo Lleva agricultura Este Lo que se sabe Es que es Un técnico Que viene de Senasa ¿No? Y ha sido agregado Agrícola en Brasil ¿No? Salvador Eresi Bueno ya sabemos Todos los temas Que hemos mencionado El tema De las amistades Con peligrosas Su gusto por los bailes ¿No es cierto? Y este Un entorno De tendencias Muy conservadoras O sea Él es muy amigo De una señora Que difama En internet ¿No es cierto? Y que Ahora Recién me entero Pues que era Tremendamente católica Uno nunca sabe esas cosas ¿No? Pero Que yo lo haya visto No No Pero en fin Daniel Córdoba Es este Complicado Su posición también Porque acuerden ustedes Que quiso ser candidato Presidencial Del PPC Sacó unos tremendos avisos En el periódico Y obviamente En ese entonces Señor Carlos Castro Presidente No es Carlos Castro Es Castro Es de apellido Pero no es Carlos No estoy equivocando Este Bueno Se lo comió vivo Con zapatos Y todo O sea Le hicieron una Eh Como les explico Una ofensiva Desde el PPC Absolutamente brutal Que lo puso Fuera del juego Completamente Fuera del juego Se ha dedicado A temas Muy privados Ha trabajado En dos universidades En la UPC Y en la Pacífico Y sus temas Son netamente Privados Y de Relaciones públicas Ese es su Su margen de experiencia Además de ser economista Eh Pero Este Si Acá dicen Se menciona Su carácter Dice Es un Carácter Poco proclive a críticas Yo lo he tenido que bloquear En internet En twitter Porque me insultó Si Lo tengo bloqueado Si Y hacer Que sea ministro No lo convierte En una mejor persona ¿No? O sea Que espero que Comience a hacerlo Pero Si Porque cuando lo bloquearon Lo bloquearon Para ser jefe de su NEDU Yo dije Que tenía que ser Una mala información Porque no No era una persona Que tuvieran ¿No es cierto? Salvo haber sido De cada uno de economía ¿No es cierto? Para ser jefe de su NEDU No le veía Pues este No sé ¿No? Las características necesarias Este Uf Un escándalo Entonces Bueno Está bloqueado Ya está Eh Roger Valencia Como contaba Ha sido hasta ayer El viceministro De turismo En Comunicación exterior Entonces Hasta ayer O sea Hasta ahorita Eh Francisco Ismo Es Ha sido gerente Minera de Milpo Eh Y Ha trabajado Muchos años En la sociedad Nacional de minería Petróleo y energía ¿No es cierto? Y Él es un minero No es un abogado Porque es abogado De la católica Muy Vinculado A la minería Ojalá Que se revitalice El sector Porque lo que se necesita Es mucha inversión El mismo Ministro El que juramentó En la clandestinidad Ayer volvió A juramentar Como Dios manda ¿No es cierto? Y es una persona De absoluta confianza En Martín Vizcarra O sea Si lo trae Ministro De nuevo Cuando había salido Del gabinete Zavala Es por algo ¿No? Javier Piqué Es un profesor Como decíamos De la UNI Este Con mucha experiencia En todo lo que es Este Sismo Resistencia ¿Ya? Como todos los expertos Casi que trabajan En el Instituto Perono-Japones Esa es su especialidad ¿No es cierto? Y este Ana María Mendieta Ha sido Viceministra De la Mujer Con Carmen Omonte Y Marcela Guaita O sea Ella viene de De la época de Toledo De la época de Toledo Pero es como se dice Una persona del sector ¿No es cierto? Es una sectora del sector Y Fabiola Muñoz Como les decía Ha sido directora Ejecutiva De ser foro ¿Ya? Ahora Ha tenido algunas críticas De ONGs Porque Autorizó La venta De una manera Que estaba incautada Por su procedencia ¿No? Hay ahí Este Abogada también Tiene Tiene Digamos Alguna O algún nivel De crítica Patricia Balbuena Regresa al sector Fue Viceministra De interculturalidad Este Ella fue la que Realizó los primeros Procesos de consulta Previa en el país Es profesora De escuela De gobierno De la PUC Acá dice José Alejandro También soy docente Y ha sido directora Del programa Una más Pero hasta hace Muy pocos días O sea Viene también Del sector público Midis Tiene a la señora Liliana La Rosa Huertas Que es la actual Decana del Colegio Nacional De Enfermeras Y ha trabajado En Servir En APSI En el Ministerio De Salud Docente De la escuela De gobierno De la PUC Y es Según Infogop Es militante De frente amplio ¿No? O sea Lo cual Igual que Cristian Sánchez Podría ser La otra Digamos Ficha de izquierda Que hay Dentro Del gabinete Eso es lo que tenemos Hasta ahora Como ustedes verán Bien variopinto Pero con Un alto Componente A ver No les va a gustar La palabra Tecnocrático Pues Si todos vienen Del centro público O la gran mayoría ¿De dónde más Los van a sacar? De los que han administrado El Estado En los últimos años Eso es Así es No hay más ¿A dónde buscas? Debajo O sea El que se fue ¿Quién dejó debajo? Tal Es bueno ya Este Y esa es la historia Así estamos de ministros hoy Esperemos que hagan un buen trabajo En su conjunto Y de manera individual Y que si el Congreso Tiene algo que criticar Critique Pero para bien ¿No? No con el ánimo De tumbarse Ministros por tumbárselos Sino para Digamos Para finalmente Tener este Un buen esquema De crecimiento Creo que el Perú Necesita Este Con mucho Este Con mucho ímpetu David Tuesta Ha tuiteado Hace unas 7 horas Ministro de Economía Lo siguiente Vengo a darlo todo Por mi país Me sumo al gran equipo Del MEF Eso quiere decir Me sumo Es que no va a hacer cambios Se queda con Con la misma gente Que hay Probablemente El país El país requiere romper La actual Inercia Bueno Eso ya todos Lo sabemos Requerimos crecer Más y con responsabilidad Gracias a Martín Vizcarra Y a César Villanueva Por la confianza ¿No? Este Acá está Dicen que este José Alejandro Godoy Ha hecho su álbum Album Panini Con las figuritas De los ministros Nosotros vamos a llamar En un instante A Fernando Rospigliosi Esta mañana Después de la pausa Justamente para preguntarle Sobre el gabinete Y en particular Sobre el ministro del interior Porque Queremos saber Si van a haber cambios O no ahí Hay Hay un trabajo en marcha Es difícil a veces Que los trabajos Continúen en el Perú Eso es una De las grandes preocupaciones Y por el otro lado Gracias Me dice Raúl Castro El presidente Raúl Castro Este me fue el nombre Raúl Estaba poniendo el nombre De nuestro editor De la república Muy bien Entonces Vamos a la pausa Y nos estamos Con Fernando Rospigliosi Para hablar del interior Y de los otros ministros Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Ocho de la mañana Con treinta y tres minutos Ya estamos con todo el Perú A través de la red De la sociedad dominica De medios de comunicación Y también ya está En la línea telefónica Nuestro invitado El señor Fernando Rospigliosi Para hablarnos Sobre el nuevo gabinete ministerial Muy bien Que ha tenido una carrera Que ha tenido una carrera destacada Que ha tenido una carrera destacada Es un hombre honesto Y si vea algún resultado Quisiera verlo en continuidad Y a veces Y a veces los ministros del interior Cuando llegan Quieren refundarlo todo de nuevo ¿Habrá continuidad? Mira, no lo sé No lo sé No tengo idea de eso Es difícil decirlo Porque en realidad Inalmente En el ministerio del interior No existe Política definida No es como el ministerio de economía Digamos Que tiene una Burocracia Más o menos Estable Que hay Líneas maestras Trasadas Desde hace décadas Que funcionan Más o menos No importa el cambio Decir No importa el cambio El gobierno El ministerio del interior Desgraciadamente No es así No hay una política Decirida No hay una política De gobierno No la tiene La política Y obviamente No la tiene Escarra Y realmente Los presidentes No se ocupan Del tema Salvo cuando Ven algún Asunto De popularidad De sus medios Entonces No sé Vamos a ver Medina conoce El sector Como yo Ha sido Policía Por décadas Y bueno Yo creo que Hay cosas Fundamentales Que hay que hacer Y que no se han hecho Ahora Durante mucho tiempo Se discutió Y se dijo que Era mejor La presencia De civiles En el cargo De ministro Digamos Que de policías En retiro ¿Eso es así? Sí Yo siempre Estoy Con esta Posición Pero en fin Probablemente El gobierno De De Escarra No ha tenido Nadie a mano Pero También hay un problema ¿No? Muchas veces Se pone A algunos civiles Por asuntos Políticos En ese ministerio En el gobierno Prisa Ocurrió Con frecuencia Y hay algunos civiles Que hacen Desastres Y usualmente Cuando hay Gente Ignorante Lo que hacen Es dejar Que la policía Se maneje Por ti sola Eso ha ocurrido Con mucha frecuencia En el país Así que En este caso En fin Veremos Como digo Yo tengo Expectativas De que Puede hacerlo bien En general Medina Esperemos Además Bueno Sobre el resto Del gabinete ¿Qué impresión Inicial? Mira Confieso Que a la mayoría No los conozco Como creo Que gran parte Del país Por los Curricios Que han sido Puestos En conocimientos A través De la prensa Parece Que Bueno Todos O la mayoría Son personas Destacadas Que han tenido Un papel Significativo En sus respectivas Profesiones Pero Hay que verlos Ahora Al frente De este Gabinete Creo que Hay una diferencia Sustancial Con lo que fue Llamado El gabinete De lujo De Pedro Pablo Puchis Que tenía Aparentemente Muchas figuras Renombradas Y que al final Resistió Muy malo Por lo menos En la calificación Que le dio La ciudadanía A la gestión Al trabajo De este gobierno Fue muy malo Entonces Esperemos Esta vez No hay tantas Expectativas No se trata De un gabinete De lujo Esperemos Que Los resultados Sean mejores Que los Del gobierno Anterior Así es Ahora La mayoría Tenemos un Ex ministro Un ex primer ministro Siete Viceministros Por lo menos Dos Ex jefes De OPDs Importantes Es un gabinete En el cual Se ha recurrido Al estado Para poder conformarlo Al mismo funcionamiento El estado En su mayoría Eso implica Que hay una Gran debilidad Para buscar Gente más allá De las oficinas Del sector público No sé No sé No sé Cuál Habrá sido El criterio Pero quizás Quizás Estoy aventurando Especulando No sé si será así Pero quizás Con toda esta historia Que ha habido Respecto a la puerta giratoria A los intereses privados Que Suya máxima presión Sin duda Es Pedro Pablo Kuczynski Y yo creo Que es una Exageración Ese tipo de crítica No todos Son como Kuczynski No todos Los que provienen Del sector Privado Hacen Negocios Mientras son funcionarios Al contrario Pero Creo que Quizás Quizás Haya podido Pesar ese criterio Para Escoger A un número Significativo De ministros Entre Gente que Ha trabajado Por lo menos Durante un tiempo En el sector público Aunque Al parecer También Todos O la mayoría Digo No todos Tienen una trayectoria En el sector privado Claro Pero Acá Le digo La mayoría Tiene una sectora Más bien Del sector público Salvo Algunos casos Que tienen que ver Con los ministros De sectores productivos El ministro de la producción Daniel Córdoba El ministro De energía y minas Francisco Ismo Provienen del sector privado El ministro David Tuesta De economía Viene de la CAF Y del sector Digamos De organismos internacionales Pero Todos ellos Tienen una visión Más o menos Ortodoxa De la economía Pero no así El ministro de trabajo Por ejemplo Que es un ministro Que no cree Que haya rigidez laboral En el Perú Y que no cree Que haya sobrecostos laborales Y que no cree Que haya que cambiar Nada en lo Con lo que refiere A derechos De los trabajadores ¿Cómo se van a entender Estas personas? Bueno En el caso De trabajo Mucho se ha dicho Que es importantísima La reforma Laboral Pero la verdad Es que nadie La ha hecho Ni el Cuchillo Ni los gobiernos anteriores Ni nadie Porque Es Impopular Y difícil De llevar adelante Creo que En ese sentido Este gobierno Difícilmente Va a emprender Algún tipo De reforma Y menos La laboral Teniendo en cuenta Que es un gobierno Débil Que no tiene Bancada Que no tiene partido Y que va a tener Que manejarse Con mucho cuidado Y delicadeza Así que Por ese lado Realmente no creo Que vaya a haber Ni siquiera Intentos de cambio Lamentablemente Es así Pero esa es la realidad Política Y creo que A cualquiera Le hubiera ocurrido En esas circunstancias Claro La ausencia de partidos Porque en realidad Pocos partidos tenemos Y Vizcarra No tiene ninguno Porque Perdónos por el cambio Probablemente hasta Se cambie de nombre Ha hecho que no hayan Cuotas partidarias En este gabinete Ni nada que se les parezca Tal vez si vetos Pero no cuotas ¿No? ¿Cómo se explica Entonces la presencia De Salvador Heresi En un ministerio Tan complicado Como el ministro De justicia Teniendo en cuenta Que viene el tema Del indulto De Alberto Buque Mario No sé La verdad es que no sé Si habrá habido Alguna Negociación Acuerdo Conversación Con Peruanos Por el cambio Que es de donde Proviene Salvador Heresi La verdad es que No tengo idea A mí me ha Sorprendido Pero En fin Una de las características De Heresi Es que tiene trayectoria Política Ha sido Alcalde Ha sido Ministrante Del PPC Y bueno Congresista Yo creo que ese es un déficit Importante Del gobierno De Vizcarra Que repite el error De Kuczynski Exactamente Se le decía El único político Es Heresi Digamos Tenía un déficit De política Y bueno Este gabinete También Solamente Heresi Y Villanueva Tienen trayectoria Política Entonces yo creo Que ese es un problema Así es O sea Efectivamente Salvo el primer ministro Y el presidente El único Que tiene trayectoria Política Es Heresi Todos los demás Son Básicamente Burócratas Gente que viene Del sector público ¿No? Así es Y ojo Que este gobierno Necesita Mucha política Porque Como sabemos No tiene Ningún sustento Entonces Requiere Negociar Conciliar Conversar Pero también Plantarse firme Cuando sea necesario Y eso requiere Cierta experiencia Y capacidad política Ahora Bueno Es evidente Que le van a dar El voto de investidura Sin ninguna duda Porque el Congreso No se atrevería En esta ocasión A censurar Este gabinete Este Porque Simple y llanamente Tendría dos censuras En su haber Aunque las quieran Contar de otra manera Pero No puede liquidarse El Congreso O sea que le van a tener Que le van a tener que dar De todas maneras Este La confianza La investidura Digamos Pero de ahí para adelante Si pueden haber De nuevo Algunas víctimas Individuales Y ahí comenzar De nuevo Una Una espiral Digamos De ataques Entre el fujimorismo Y el gobierno Podría ser Pero yo creo Que por lo menos Al principio Eso no va a ocurrir Porque Ya sabemos Pues que ellos Los keikistas Y varios grupos Son responsables De que Hasta en el gobierno Ellos forzaron La sanidad De Pedro Pablo Cuchín Que entonces Van a tener que sostener A este gobierno Por lo menos Durante un tiempo Y si ocurriera eso De que empiezan A golpear Por aquí Y por allá Ahí tendría que Demostrarse La entereza Y la muñeca De Vizcarra Y de Villanueva Para pararse firmes ¿No? Que recurrir a la opinión Pública Y enfrentar Cualquier intento De avasallamiento Porque si se dejan Avasallar Yo creo que están Liquidados Les va a ir muy mal Bueno muy bien Esperemos eso también Para que pueda haber Un gobierno Y la gente pueda Tener un poco De prosperidad Y paz En los próximos meses Y sacar adelante Al país Muchísimas gracias A Fernando Rospilio Por estar Con nosotros Esta mañana Dándonos unas pinceladas Iniciales De este Gabinete Villanueva Vamos a una pausa Todos me están preguntando Sobre el caso De Ilesenia Ponce Un escándalo Ya regreso Ya regreso por eso Volvemos Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación 8 de la mañana Con 47 minutos Estamos a través De Radio San Martín En Arequipa Radio Veritas En el Cusco Radio Cepagua En un callal Y Radio Quillabambe En la Convención Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado RSD en Chimbote Y Radio Santa Rosa En Lima Huánuco A través de Radio Huánuco FM Y la voz de Ayacucho En Ayacucho Bueno Vamos a hablar un poco De Ilesenia Ponce Ha pedido al público Te están pidiendo todos ¿Qué esperaban? A ver A ver Sinceramente ¿No? Con la mano en el pecho Y la otra en el bolsillo derecho ¿Qué esperaban? O sea Miren Keiko Fujimori Tiene un problema central En el Congreso Que es no perder Un solo voto De los de ella Ilesenia Ponce Ha Comprometido su lealtad Con la señora Keiko Fujimori A cambio de que No la toquen en el Congreso Eso es lo que llaman Pues política ¿No? Qué pena ¿No? Eso no es política Pero eso se llama Pues política Están haciendo política Están salvando el voto O sea No hay No hay forma ¿No es cierto? De que la señora Ilesenia Ponce No haya cometido Una conducta Pues irregular O sea Hemos escuchado Los audios Hemos visto Las investigaciones periodísticas La señora Ilesenia Ponce No tenía Ninguna obligación De haber ido al colegio Para ser congresista Para ser congresista Uno necesita tener 25 años Y DNI Nada más Pero lamentablemente Por una cuestión No sé De ego De vanidad ¿No? Les gusta poner a la gente Que por lo menos Pues han terminado secundaria ¿No? Yo conozco casos Los congresistas Campesinas Andinas Que jamás Paola Pasi Nunca puso Su Educación completa Porque tenía primaria Incompleta ¿No? Y no es la única Entonces Este No hay ninguna necesidad De vanagloriar Según la educación Que no se tiene Pero Lo que no se puede hacer Es mentir Pues Eso está clarísimo Y Yesenia Ponce Ha mentido Pues está probado A través de Inumerable Como dice Inumerable prueba ¿No es cierto? De que además Incluso le paga Un dinero Al director Para que Está el voucher Está el voucher Del pago Perdón Están los compañeros Fantasmas Los nombres inventados De unas actas inventadas En un colegio inventado O sea Todo es inventado ¿No? Los compañeros Fantasmas Es uno de los últimos Reportajes que sacó Cuarto Poder Muy bueno Entonces No existe ninguno ¿No? Entonces Obviamente La señora Ha mentido Mentir Merece sanción En el Congreso De la República No Ese es todo Es el mensaje Que le da el Congreso A todo el Perú No Ahora ¿Qué es lo que sucede? Algunas personas me dicen Esto se puede manejar Después de que termine Superior Fíjense El problema Es que el delito Ella lo comete Cuando se presenta Al Congreso de la República ¿No es cierto? Digamos el año 2016 Cuando ella termine Su mandato El 2021 Van a haber pasado Cinco años Entonces Falsedad genérica Probablemente Este prescrito O este por prescribir Con lo cual Aun cuando le den Una prescripción Más larga Porque es funcional La pública Hasta que la procesen Que la denuncia Y la prescribió ¿Ya? A eso juegan Pues Porque saben Cosa distinta sería Que el Congreso La desafuere La ponga a disposición Del sistema judicial Y que el Jurado Nacional De elecciones Con su procurador La denuncia Por falsedad genérica Cosa muy distinta Y ahí inmediatamente La señora Es procesada Y tiene una sanción ¿Ya? Pero no No puede ser ¿No es cierto? Ustedes dirán ¿Pero qué es esto? Esto es la política En su peor cara Es Yo necesito Tu voto Porque resulta Que tengo 58 votos Eso es lo que tiene Keiko Y quiere recobrar Sus 73 No va a poder Recobrar los 73 Pero va a trabajar Todo lo que pueda En recobrar La mayoría De esos votos perdidos ¿Cómo? Yo lo vengo anunciando Hace meses Haciendo este tipo De maniobras Desaforando A los que necesita Desaforar Para poner Excesitarios Que le son leales Y ir trepando De nuevo En el número de votos Que tiene Hasta por lo menos Tener 66 Que es mayoría Simple del Congreso ¿Ok? Pero que lo va a hacer Lo va a hacer No va a perder Un solo voto Entonces Aún cuando La gente Diga Que horror Además miren Cuando lo hacen El día que juramente El gabinete Para que pase piola ¿No? Y ellos tienen El control De la comisión de ética Tienen el control Entonces por más Que alguien protege No, no, fuera Acá, listo Entonces Es muy claro Al final de cuentas Pero muy claro Que acá hay Un blindaje Eso es lo que hay ¿Por qué? Porque ese voto No se puede perder Así de simple ¿No es cierto? El fujimorismo Ayer el señor Bezarril salió a decir Que por qué Desprestijan Al fujimorismo No necesitan Ser desprestigiados Ellos mismos Están desprestigiando Claro, pero si hace Una barbaridad Así ¿Qué cosa quiere? ¿Que lo aplauda? O sea Es evidente Que la señora Ponce Mintió en su hoja de vida Lo mintió No hay más que decir O sea No es cierto No hay Este ¿Qué te escriben? Me ha escrito Una cosa muy graciosa César Acuña Y Joaquín Ramírez En este momento Están desayunando En la tiendecita blanca No sé si pedir la cuenta O salir corriendo Nomás sin pagar ¿No? Ay, ay, ay La gente es graciosa ¿Qué conversarán? ¿Qué le estarán pidiendo? ¿Cuál será? César Acuña Y Joaquín Ramírez Y Joaquín Ramírez Es una mezcla rara ¿No? Es rara Es una mezcla rara ¿En qué andarán? Así es la política Te van a decir de nuevo ¿Ya? Pero Este Es complicado Es complicado Este Entender la política En el Perú Porque uno dice Pero no puede ser Actuado Puede ser irregularmente Ha mentido ¿No? Este No está bien Etcétera Etcétera Entonces tú le dices Sí, claro Pero ¿Quién es su voto? Y no solamente a ella ¿Quién es su voto? Sino también a A Bartra A Rosa Bartra Que también estuvo Pues este Ah Estuvo A Rosa Bartra Me colpita con una rosa Amedrentando al fiscal En medio En medio de un año Sí A ella también Han archivado el caso Por favor ¿No es cierto? Gino Costa lo ha puesto En su Twitter Comisión de ética Archiva denuncia Contra Dicene Aponso Con el voto Derimente Del presidente Que es de Fuerza Popular Qué vergüenza Si esto no ha meritado Sanción Entonces ¿Qué? Urge Debater y aprobar El proyecto de ley Efectivamente presentado Por Alberto Belagón Que saca ética De las manos De los congresistas ¿Cuál es el proyecto? Es decir La comisión de ética Sí La nombra el congreso Pero son terceros Ahora claro Ahí pues hacen el cuoteo Que les encanta Uno para mí Uno para ti Uno para ti No Es este Es alucinante Lo que pueden hacer Empieza a auxiliar A otra A otra No sé A otra entidad Hay entidades De prestigio De prestigio Entonces Es una cosa Impresionante Lo que está pasando En el Perú Pero así es pues Y las otras cosas Son las cortinas de humo El congresista Tucto De Frente Amplio Ha salido a pedir El indulto De Maruman Entonces Ya no sé Si reírte en su cara O Hay gente que sale A pegarle Como es posible Yo me río Porque Es evidentemente Una cortina de humo O sea Tienes que ser Una persona Decerebrada Para pedir Disculpenme El indulto De Maruman Que es el responsable De 65 mil muertos En el Perú O sea No hay forma O sea Si a Maruman Le pusieran Una condena Por cada muerto De su responsabilidad No saldría Ni en 500 años De la cárcel Entonces Es absurdo No está enfermo Igualito Que otros Este Perdón A diferencia De otros presos Goza de una cárcel Bastante Bien Este Preparada Para sus necesidades No está Con otros presos Está aislado ¿No es cierto? Nadie lo va a matar Nadie le va A Digamos A su salud Está bien cuidada Está mejor cuidada Cuando está en la clandestinidad Por eso Por eso Que viven tantos años ¿No es cierto? Y goza De todos los Este Elementos Que quiere su lectura Tiene su visita Este ¿No? Pero quiero indultar Por el amor de Dios Para que forme Otro movimiento terrorista Esa persona Es un peligro Para la sociedad Es un peligro social No puede salir De la cárcel Y sabe perfectamente El congresista Que todo el país Protestaría Pues Inmediatamente ¿No? O sea No tiene ningún sentido Estar este Estar hablando tonterías Y movilizando A la opinión pública En su contra ¿No? Cuando todos sabemos Que eso no va a pasar Mucha gente está cuestionando Que el congresista Lescano No fue a la comisión De ética Sí Eso lo he leído ayer Muchas personas Están escribiéndonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el congresista Lescano? Así es Qué raro ¿No? Hay que llamarlo Hay que llamarlo ¿Qué pasó? ¿Dónde está usted? Le habían ofrecido Ser ministro seguramente Y por eso no había ido ¿Ya? Dice lo de ética Ya no es blindaje Dice el señor Sosa Es caparazón ¿Ya? Este Sí Este Hay también Toda una discusión A ver Otra cosa que quiero responder Sobre el tema del crucifijo ¿Ya? Este Me ponen acá Si una ministra Pide retirar el crucifijo Está en su legítimo derecho Pero que no lo pida para todos Ella No lo pidió para todos No para ella Claro Cuando le toca a ella juramentar Que pida su retiro O le tiene miedo a Dios No Aparentemente La señora ministra de salud Es judía Hay tres Tres ministros Que pidieron Porque no son creyentes O porque tienen otra religión Entonces Si yo soy Judio ¿Por qué me voy a arrodillar Delante del crucifijo? Si esa no es mi convicción Así es Y ellos no juran Prometen Prometen Porque en realidad Es una farsa Y dos Si eres una persona Con cierta honestidad espiritual Y que espero que las hayan Y ayer hemos visto varios casos Retires el crucifijo Porque simple y llanamente Tú no tienes fe O sea Yo no les pido que vayan a misa Todos los domingos ¿No? Porque ya Para eso ya pues Tienes que estar loco No porque si estaría el crucifijo Sería una burla Exactamente Sería una burla O sea Hacer un circo O sea Miren Cuando yo me gradué de abogada Yo estoy en la universidad católica También Tú también seguramente Te ha pasado lo mismo Cuando sustentabas Ya la tesis de grado académico Juramentabas Defender la constitución Pero juramentabas Delante del crucifijo Cuando juramenté En el colegio de abogados Juramentabas Juramentabas Defender la constitución O sea No es un juramento banal ¿No es cierto? Cuando tú te casas Por la iglesia Prometes ante Dios Y ante los demás ¿No es cierto? Mantener esos votos Que estás haciendo En tu matrimonio Entonces Son Digamos Momentos muy Importantes En la vida de una persona Pero yo considero Que a estas alturas Para las cosas Que no son estrictamente Sacramentales Deberían retirarse Los crucifijos Cuando uno va Al poder judicial A dar su testimonio Te sacan un crucifijo Y tienes que jurar Delante de la Biblia Y el crucifijo Entonces El juez saca Del cajón El crucifijo La banderita peruana ¿No? O el fiscal Tienes que jurar Y el congreso igual ¿No es cierto? Entonces Este La verdad La verdad Que ese no es un lugar Debería estar Dios Por supuesto Debería estar Pero no está Pues Si eres una persona de fe Jurar delante El crucifijo Es validero Tiene peso Y es bueno Pero si una persona No es creyente No es Es una burla Así es Entiendo que la visita Del Papa Si asistas Como ministro de estado Porque eres Parte de un estado Y recibes al jefe de estado Con su gabinete también Porque viene con su Con su mismo En eso estamos de acuerdo Pero ya la parte Del crucifijo Si me parece Que no es correcta Y que es más Debería retirarse Punto Y que todos Deberían prometer La promesa La promesa De un hombre decente Vale más que Un acto Este Falso Completamente Falso Y además que implica Una burla Para los que si Somos creyentes Así es Eso es lo que más Tú dices Este no puede estar Curando delante de Dios Después de todo Lo que ha mentido O sea Que bárbaro Para haber mentido Y viene rodeado Delante del crucifijo Entonces tú dices Que culpa tiene Dios De toda esta vaina No Llévenselo por favor Son tres ministros De estado Que ayer Pidieron Retirar el crucifijo Claro Entiendo No estoy segura Entiendo Que la ministra De salud No profesa La religión Católica Porque fue educada En otra religión Y no solo por su apellido Sino porque su maestría Su especialidad La ha hecho en Israel Entonces Me parece que tiene Otro tipo de espiritualidad Absolutamente admisible En un país Que tiene libertad de culto Según la constitución Lo que no puede es Obligar a la gente A juramentar Delante de un crucifijo Además Cuando no tiene Esa convicción religiosa Porque para esa persona Además No significa nada Sí No significa absolutamente nada Es más Podría No retirarlo Y cometerle hipocresía ¿No cierto? De estar ahí Y esa hipocresía Hacerla valer Como Miren que buenito soy Que católico soy Porque El pueblo peruano Es católico En su mayoría Le guste o no le guste A nuestros hermanos evangélicos Tenemos la visita del papa Para demostrarlo O sea La gente Es católica En su mayoría Vive su espiritualidad En muchas maneras De muchas formas De manifestarla Pero es católica Y aprecia Una persona Que tiene una vida espiritual Entonces no puedes Aprocharte políticamente Ese sentimiento ¿No? Para manipularlo A tu favor Y decir Miren, miren Que buen católico soy Soy muy buen católico Por favor Yo no voy a robar Yo no me voy a portar mal Yo no voy a mentir ¿No? Yo no le voy a sacar La vuelta a mi mujer ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y sus vidas personales? Miren No sé ¿No? Nosotros no hablamos De la vida personal Hablamos del Ahí ya no entro Ya Porque ahí a Jesucristo Le meten su cachetadón A cada uno Caracho Es que de verdad Pues O sea Todos sabemos Que hay cosas Que no se pueden hacer Y una de esas Es jurar delante de Dios O delante de un crucifijo Cuando no Tu vida personal No tiene ninguna relación Ahora que No me acabo de acordar De la cachetada Que recibió Guido En un barrio El congresista Claro, el otro día Qué barbaridad ¿No? Este Sí pues Me dice acá En mis tiempos de litigio Doctora Carlos Rodríguez Había un juez Que tenía en el juzgado Imágenes Crucifijos Y hacía jurar a todos Fue el primero Que me pidió plata Para sentenciar en un claso Eso es lo que pasa En el mismo cajón Donde tienen el crucifijo Lo abren Para que metas la plata No estoy hablando De cosas que no he visto O sea Eso es lo que pasa En el poder judicial Entonces por favor Saquen los crucifijos Un día estaba yo en misa Y el padre decía Lo mismo en el sermón Si hay alguien acá Por favor Del poder judicial Les ruego Que saquen los crucifijos Los jueces piden plata Al lado del Cristo O sea Te hacen jurar ante Dios Y después te piden plata ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Entonces hay que Tener un poco de conciencia De a dónde estamos metiendo a Dios Obviamente yo creo En la separación de iglesia y estado Pero más que la separación De iglesia y estado Creo en el respeto A las creencias De todos los católicos En el Perú Y no podemos mezclar las cosas Porque de verdad Que es una ofensa Es una ofensa Es una ofensa O sea Leyendo Hay personas que no lo leen bien Pero leyendo bien el asunto Es una ofensa Es una ofensa Es una burla Que una persona No creyente Jura usted ante Dios Que ante estos santos evangelios Yo no creo en Dios Y yo no creo en los santos evangelios Sí, sí juro Oiga Y usted no cree Ni en los santos evangelios Nunca los ha visto usted En su vida No los ha leído No sabe de qué se tratan ¿No es cierto? Un libro que para usted No significa nada Y un Dios Que para usted No significa absolutamente nada Entonces ¿Por qué vas a jurar? ¿No es cierto? Hay que tener mucho cuidado con esto Y el hecho que se haya realizado en el patio Esto Pedro Pablo Kuczynski Lo empezó ¿Verdad? Sí Lo que pasa es que Ahí decían Como nunca en el patio No Lo que pasa es que Fíjense Cuando se juramenta A un solo ministro Normalmente va a su familia Algunos invitados especiales Y los funcionarios del estado Pero cuando se juramenta Un gabinete entero Se van todos sus familiares Y amigos Invitados especiales Funcionarios Estás hablando de una multitud de gente Y el salón de los espejos Es un salón muy grande Pero no tan cómodo Digamos Como para hacer esta Esta juramentación Que considero yo Se ha hecho bien En el patio de afuera Porque Si no No entran Y ahí hay un tema Hasta de defensa civil Entonces es mejor Hacerlo Hacerlo afuera Me parece Por comodidad ¿No? Y porque son muchos O sea Hemos con los años Tenido cada vez Más gabinetes O sea Perdón Más ministros Más ministros Más ministros La república peruana Se fundó con cinco ministros Y son los En el orden de llamar Cuando llaman a los ministros Es en el orden de creación De los ministerios Exactamente Me parece muy extraño Pero ¿Por qué llaman primero A la economía? Porque lo primero Que se crea Es el ministerio de Hacienda Primero se crean Relaciones exteriores Hacienda Lo que se llamaba Gobierno interior Que es interior hoy ¿Ya? Esos fueron los tres Primeros ministerios básicos ¿Ya? Y de ahí se van Aumentando fomento Que es producción Ahora Etcétera ¿No? Entonces Fomento de obras públicas Por ejemplo ¿No? Pero luego cambian de nombre Cambian de nombre El último ministerio creado Que es el MIDIS Me parece Es la última que juramento Así es ¿No? Pero el orden ese Lo tengo acá Primero es economía y finanzas Después relaciones exteriores Agricultura Este orden no es el correcto Justicia es de los primeros También ¿No? Pero cambia una y otra vez ¿No? Defensa también Se llamaba ministerio de guerra Originalmente Ministerio de guerra ¿No? Entonces esos son De los más antiguos Pero por ejemplo Este ¿Qué les puedo decir? Comercio exterior y turismo Es un ministerio nuevo Mujer y poblaciones vulnerables Es un ministerio nuevo Cultura es un ministerio nuevo Medio ambiente Es un ministerio nuevo Son ministerios de los últimos 20 años Entonces son los últimos Que juramentan Y son en el consejo de ministros En una mesa que se ve Los que se sientan más lejos del presidente O sea El presidente está en la punta Y a su lado está el canciller Y el ministro de economía y finanzas ¿Verdad? Y de ahí se van sentando Por orden de creación Los que están más lejos El ambiente La cultura está lejos del presidente ¿No? Así que están ahí por orden de creación Hay una idea de De fusionar ministerios Porque tenemos demasiados ministerios Muchos funcionarios públicos Mira El tema de reforma del estado Es un tema que también va a estar pendiente Y no se va a retomar Hasta dentro de otro gobierno ¿No? Lo que ha dicho Fernando Arrozpiliosi Es cierta ¿No? O sea Yo no creo Que el señor Vizcarra Tenga posibilidad de reformar nada O sea Va a poder mantener el status quo Pero grandes e importantes reformas Que ya se están sintiendo Cada vez más apremiantes No se van a hacer O sea Van a seguir manteniendo un país Un país que tiene el 70% De su pena En la informalidad Necesita alguna reforma ¿No? Y no las tiene Y no hay posibilidad Que las hagan O sea Así de fácil Es un problema urgente Es un problema urgente Sí Pero el tema del trabajo De la informalidad En el trabajo Es un tema que no se va a poder Este No se va a poder Digamos Enfrentar Lamentablemente ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no hay voluntad política Ni hay voluntad de las partes Ni de los trabajadores informales Ni de los formales Ni de los empresarios O sea Es un problema que en realidad Nadie quiere arreglar ¿No? Entonces Pero que debería ser arreglado Y cosas más ¿No es cierto? En fin Así estamos ¿Qué más tenemos antes de despedirnos? Bueno Acá Elizabeth Vizcarra Yo no me di cuenta Dice Alguien se dio cuenta Que el presidente juramentaba Decía señor ingeniero Señor economista Etcétera Y para las damas Solamente decía señora Ah no me fijé Yo tampoco Y son mejor preparadas Para muchos En estudios y en títulos Bueno Esos son Problemas culturales ¿No? A veces estamos Tenemos tan Metido dentro de nosotros Determinadas conductas sociales Que incluso en público En una ceremonia pública Se olvidan Y se conducen de esa manera ¿No es cierto? Pero bueno A cambiar Que bueno que lo notó A cambiarlo Para la próxima Nos vamos Rosa María Nos tenemos que ir Con gabinete nuevo y todo Nos tenemos que ir Hasta mañana Hasta mañana Esperamos que pronto Veamos algunos resultados Ojalá Pronto Ojalá Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación ¡Gracias!